hola rookies como andan todo bien? me pinto hacer este vídeo ahora por una simple razón y es que acá mi amigo solar45 gun no sé si se pronuncia así pero ponele en el último vídeo que subí dejó un comentario que dice te pediría que también sacaras mini guía del nivel 5 del evento ya que no entendí cómo pasar no perdón cómo parar a los pájaros xd será que soy retrasado y seguro es alguna tontería xd te quiero avisar de que no no sos retrasado pero si igual es una tontería lo que hay que hacer pues tengo acá el juego abierto de hecho ya estuve probando un par de composiciones con con personajes de tres estrellas que todo el mundo puede conseguir con facilidad el equipo que voy a usar para pasar el nivel como pueden ver son todos personajes súper fácil de conseguir excepto doberman quizás que lo pueden cambiar por cualquier otro este guardia que bloquee dos dos enemigos es muy importante que bloquee dos enemigos pero bueno yo pongo a doberman porque siempre en mi composición de mi sobrino grita siempre mis equipos así de tres estrellas la usa de arma por la sinergia que tiene con su con su pasiva pero bueno la pueden reemplazar por cualquier otro guardia que tengan lo importante es que bloquee dos después así como clave vamos a necesitar a un vanguardia como vanilla por ejemplo que también bloquee dos vamos a necesitar dos defensores un vanguardia este como plume puede ser plume o viña lo importante es que sea un guardia de esos que son de puro daño y que al desplegar a replegarlos perdón te devuelve los puntos de despliegue es también importante porque si no no van a poder pasarlo ahora les explico por qué bueno además de eso van a necesitar a su mejor tirador y a mí ya que ponga a mí ya porque o sea todo el mundo la tiene desde el momento cero que empieza el juego y es una maga espectacular así que imagino que ya para estar jugando este nivel la deben de tener ascendida de sobras así que a mí es muy importante después necesitarán un médico y dos defensores aunque con uno ya basta pero bueno si quieren ir sobrados con dos ya ya que estamos viste tiramos manteca al techo así que nada ya con este equipo así como está les voy a mostrar cómo pasar el nivel bueno antes de empezar lo que tienen que saber es que el secreto de este nivel es que todos los enemigos absolutamente todos los enemigos que aparecen son de polaridad blanca no hay ni un solo enemigo que sea de polaridad negra como bien sabrán lo más importante a la hora de pasar un nivel es bloquear a todos los enemigos para que no alcancen tu base entonces lo más lógico es que todas las casilleros los casilleros negros que están en el suelo sean de color blanco eso es lo lo primero en lo que nos vamos a enfocar así que lo primero que hacemos cuando apenas empezamos la partida es desplegar por ejemplo a vanilla o a su vanguardia al que ustedes quieran puede ser a funk por ejemplo pero bueno yo en este caso tengo a vanilla los únicos dos que tienen que desplegar al principio son vanilla y a tu mejor tirador lo pones acá en el casillero negro mirando para la izquierda ahora una vez que muere el primer enemigo antes de que éste se acerque lo suficiente tenemos que usar el fuego artificial para cambiar de color estos dos casilleros si el enemigo está acá y usan el fuego artificial lo pones de color negro y va a ser para acá o sea te va a reventar entonces lo tenés que hacer rápido ahora ahora lo siguiente que tenemos que hacer es juntar este los puntos de despliegue para desplegar a tu médico lo ponemos acá mirando para la izquierda un solo médico necesitan para esta misión necesitan más que eso bueno ya cuando aparece este bicharraco pueden optar por dos cosas primero puede ser poner a un mago como por ejemplo a stuart si es el más potente que tienen o esperarse y poner a un guardia en la en el casillero izquierdo yo lo que les recomiendo es que se guarden este los puntos para desplegar al guardia bueno pintamos esto de blanco tuqui y en mi caso voy a poner a doberman de este lado porque porque ahora mientras nosotros vamos a estar peleando con el bicho volador van a empezar a venir de este lado ven entonces ya tenemos resguardado el camino que van a hacer los enemigos bueno activamos la habilidad de vanilla para ganar un poco de punto de despliegue y en cuanto podemos pum tenemos que poner a mí ya de este lado es muy importante de hecho es el personaje que va a meter todo el daño en la partida y ahora ponemos a plume acá adelante plume es muy importante ponerla acá de este lado porque de hecho es la única forma que tenemos de bloquear a los enemigos antes de que pasen y después nosotros cuando veamos que lo hay un enemigo que se va a mandar por acá abajo bueno cuando ese enemigo aparezca tenemos que sacar a plume y poner a un defensor acá abajo de hecho ahora si quieren pueden aprovechar y poner a un defensor acá por ejemplo para ir cubriéndonos por las dudas vamos a activar la habilidad de oro activamos también la de vanilla ya que estamos vamos a acelerar un poco bueno activamos la habilidad de plume como ven estos bichos voladores la única manera de bajarlos es con un mago sí o sí porque el daño físico se la suda completamente bueno ahora como pueden ver viene el enemigo de este lado así que vamos a sacar a plume y vamos a poner al otro defensor en el casillero blanco y por último ponemos al segundo caster mirando para la derecha en este casillero y listo no necesitan más que esto ahora aceleramos y solito se pasa al nivel la verdad que no tiene muchas complicaciones de hecho lo pueden pasar con todos personajes con la primera promoción o sea elite 1 nivel 1 sin ningún problema ahora si quieren acelerar por ejemplo este proceso porque acá se va a quedar estos tres atascados acá abajo podemos empezar a quitar personajes por ejemplo a estos dos ponemos más personajes acá para que aceleren el proceso porque si no puedes estar acá 700 años no van a morir más esos bichos bueno y es así como se pasa el nivel la verdad super super fácil después si quieren que haga guías de los niveles que siguen avísenme igual hasta el momento llego pasando hasta nivel 6 no más o sea mucho más no avance pero hasta ahora no me encontré con nada demasiado complicado como para no poder hacer una guía o pasarlo y explicarles cómo hacerlo este así que nada esta es la manera más sencillita de pasarte el evento con personajes que todo el mundo tiene y nada así que si te gustó la guía dale like suscríbete como siempre y nos vemos la próxima chau chau chau